No hay abuso, 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 no hay abuso. Y están empujando, amenazando a nuestros compañeros, cuando ellos también son peruanos. Se saquen el uniforme y pasan a ser igual que los patros, ya se los ha parado cuidando privados. No te pido afecta a su familia, inconscientes. ¿Cómo es posible que nosotros podamos permitir que esta concesionaria colombiana se siga burlando de nosotros? La crisis ha afectado a todos los peruanos y no es posible que cada cierto viento siga subiendo el pasaje como se le da la gana. Necesitamos que el Estado intervenga en esta concesionaria que ya pasó su contrato hace 10 años. Y como les digo, vecinos y vecinas, no es posible que en Perú hagamos el pasaje más caro a nivel de toda Latinoamérica. Tiene que intervenir el Estado. Pidamos al Estado un intervento en el contrato que se maneja en esta concesionaria. Queremos que también se anule este contrato, porque este contrato no nos garantiza un buen servicio y encima que descubren como se le da la gana. Porque no hay ningún planteamiento, no hay nada, ninguna explicación. A los trabajadores de Metropolitano ni siquiera les ha subido el saldo. ¿Por qué están cobrando la tarifa como se le da la gana? Ellos no van a gasolina, una gana, el precio está igual. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido.